Hola, hola plebes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a este canal. Si son nuevos o están de regreso, muchísimas gracias. Espero que se encuentren bien. Yo aquí ando bien, bien atareada con todos los juegos de mis plebes. Entonces, ahorita voy en camino para el juego de Aldo. Hoy es domingo 18, hoy es el Día de los Padres. Espero que se le hayan festejado a sus papás, a sus esposos. Nosotros pues no vamos a festejar porque mi esposo anda trabajando lejos, lejos, lejos. Y pues Aldo tenía juego. Entonces, y pues, pues sí, mi papá pues ya falleció. Siempre ocupamos en el panteón, pero hoy pues, hoy no. Quizás vaya más tarde, si llego temprano. Y si no, voy a ir mañana. Porque mañana descanso, mañana es día festivo aquí en Estados Unidos. Este, pero sí, hoy es el, vamos en rumbo para el camino, para el juego de Aldo. Y aquí está el galencito. Este ya es mi tercer día, plebes. El viernes jugó Gael con los Oscars, que son todas las estrellas, ¿no? El viernes ganaron, ganaron un estudo intenso el de este, el juego. Por aquí les voy a poner unos clips porque no grabé, no grabé nada. Estaba así como de que el viernes es el temprano del trabajo. Vine a la una porque teníamos que estar a las, a las 4.45. Empezaba el primer juego y está lejos, está como a una hora. Hoy vamos como a una hora y, una hora y veinte. Para otro lugar por, de Aldo. Pero jugaron el, el viernes y jugaron ayer. Ayer sí perdimos, ya nos pasamos al campeonato. Pero, este, estuvo bien porque si hubieran ganado, pasaba el campeonato. Hubieran jugado hoy. Entonces yo dije así como, ¿y cómo le voy a hacer? Porque estaban en dos lugares diferentes y retirados. No es como que, ah, déjame, voy de uno aquí. Manejo otros cinco minutos y voy allá, ¿no? Estaba, siempre sí está retirado. Pero, este, bueno. Ahorita voy a, vamos aquí en camino y dije, ¿sabes qué? Dije, voy a empezar a grabar. Voy a grabar un, un videillito. Uy, aquí está haciendo bastante viento. Se me hizo el carro para allá. Eh, dije, voy a empezar a grabar. Voy a grabar aunque sea un videillito. Pues para que quede, pues para que quede el recuerdo. Y siempre que aquí pongo los clips de los de Gael. Este, porque siento que del Gael no he subido casi nada. O sea, pues ustedes saben que rápido pasa el tiempo. Este, luego me, me pesa no haber grabado más. No me gusta. Pero sí. Ahorita vamos en camino. Este, todavía me falta un buen. Apenas llevo como media hora. Sí. O sea, como en una hora vamos a llegar allá. Platican una hora y luego juegan. Así es que, al otro día lo mismo. Pues ni les dije, plebes, pero ya llegué. Tuve un contratiempo ahí. Tuve que pasar a dejar a Gael rápido al baño. Bueno, a llevarlo al baño. Este, y se nos hizo. Bueno, en realidad estamos como por 5, 10 minutos solamente. Pero aquí estamos. Este niño. Que no se cansa de jugar. Aquí estamos ya en el break. Les hice estas donitas de plátano anoche. Y les estoy poniendo poquita Nutella para que coman de snack ahorita. Aquí me quedé muy mal, pero, pero aquí estamos. Ten alto. ¿Vas a querer otra? No. Ya perdimos un juego. Ya si pierden esto, ahorita nos vamos, ¿verdad, Dito? No. Si quiera que lleguemos a la cuten. Ay, qué carabalas. Ajá. También traje unas cherries. Ok. Y yo comimos puro cochinero. Puras papitas. Tacos y cosas así. Luego les tomaba todo mal. ¡Oh! Otra vez. Aldo. Pues plebes. Ya se acabó el juego. Miren como quedé toda quemada de ayer y ahora. Me daba frío, me daba calor. Me ponían el sol, me ponían la sombrita. Estos niños ya, pues, perdieron. ¿Verdad, Aldito? Pero bien. Sin dejar de echarle ganas. Este, ya venimos para la casa. Uy, este niño se está cambiando aquí en el carro y está dejando un tía regal para todas partes. Estoy comiendo. El Gael está comiendo su sándwich allá atrás. Les traje, ahora les traje sándwiches de lonche, pero acá no quiere sándwiches. Pero, ahorita quieren ir a comer al Chick-fil-A. Al Chick-fil-A. Este, ayer no encontramos. Ayer el que fuimos estaba cerrado, ayer en Moreno Valley. Y, ahorita, hay uno en el camino a la casa. Vamos a llegar. Este, me voy a tomar mini Celsius. Es la una de la tarde, es que gracias a Dios vamos a llegar temprano. Les voy a seguir grabando en el transcurso del día, lo que hagamos. No sé si vamos a llegar a la casa. Este, voy a, no sé, a ver lo que haga, ¿verdad? Tengo ganas de meterme a la alberca. So, a ver, vos sí, también tengo que ir a la tienda. Pero, pues, lo que hagamos, pues, les voy a traer conmigo hoy, ¿ok? Bueno. Llegamos a comer, se nos olvidó que hoy es, eh, ¿qué tienes, papá? Ay, al Gael le metieron un chingazo aquí al lado, en la espalda. No tienes bruces. No tienes bruces, papá, todavía. ¿Dónde? Oh, sí, es verde, es verde, es verde. Este, el Chick-fil-A está cerrado los domingos, o no vamos a comer Chick-fil-A, vamos a comer In-N-Out de por sí. Wow, you have sunburned. Siendo todo quemada, mira, vamos a comernos un In-N-Out. In-N-Out, porque se me va a ir In-N-Out. Bueno, vamos a ir a comer. Me quedo un por ciento. ¡Oh, Dios mío! Llegamos al Indio. Aquí, aquí sí está caliente, no chingaderas. Llegamos a la Marshalls. Vamos a llegar, este, voy a llegar a ver qué encuentro. Porque vamos a estar yéndonos de vacaciones en unas semanas y le quiero buscar unos shorts o algo a los plebes para la poesina. Entonces, vamos a ver aquí qué encuentro. Puro pretexto, a venir a la Marshalls yo todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos. Pues ya llegamos a la casa, plebes. Este, no, no encontré nada para los plebes, ni tenía zapatos, ni nada. Solamente me compré unos shorts, este, y unas blusillas así nomás como de estas para ir al juego de los plebes. Es porque, oh, ya está bien caliente aquí. Ahora sí se calentó el Indio. Ah, está haciendo viento afuera. So, no creo. El Gael agarró un juego para la alberca. Pero no sé si se vayan a meter ahorita porque... Es un lacrosse. Un lacrosse. Pero, este, quiere que me meta con él en la alberca, pero me está doliendo el oído. Me está doliendo el oído y, la verdad, que ahorita nomás tengo ganas de bañarme y acostarme a acostarme. Acostarme a ver tele, acostarme a descansar. Este... Ajá, ajá, plebes. Había, fíjense que extrañaba grabar y a la vez era como que la pensaba tanto de agarrar el teléfono y decir, voy a grabar. Ahora, bueno, les comento que tengo dos videos que no les he podido subir porque se me chingó la computadora. No sé si se los dije en otro video ya, pero se me chingó la computadora. Y no sé por qué, porque casi no la he usado. La compré específicamente para, este, para editar los videos. Y, de un, de repente, ya nos sirvió y le llamé a Lapo y me ayudaron, según a, a, a borrarle el, el folder o la memoria, no sé qué, e instalárselo. Pero ya no le pude instalar otra vez la, la memoria. Y, pues, ya no les he llamado. Entonces, no he podido editar los videos de la cámara. Ahora, que los puedo pasar al teléfono y luego editarlos en el teléfono, pero dura un montón. Dura muchísimo para transferirse al teléfono. Y, este, ajá. So, a ver, cuando les subo el video este que tenía, les hice una review de una orden que hice de Timu. Y grabé otra cosa. No me acuerdo qué grabé, pero grabé otra cosa. Este, pero sí. Sí. Ahí ya andamos, ya andamos.